La nueva plaza de mercado del municipio de Chipaque contará con más de 170 locales donde los campesinos de la región podrán comercializar sus productos. Camilo Pardo, alcalde municipal, dice que este es uno de los proyectos más importantes del plan de desarrollo. Nosotros quisimos darle otra nueva concepción al municipio, ya que el municipio es evidentemente agropecuario. Nosotros somos productores de papa, de cebolla, aromáticas y ahorita iniciamos el cultivo del café y del aguacate. Esta será una de las plazas más grandes del departamento, con la que podrán contar campesinos y productores de la región antes de finalizar el año. Blanca Parra, residente de la obra, explica los avances. Ahorita estamos ejecutando ya esa armada de hierro, fundida de soldados, de limpieza. Ya hicimos la excavación general en contorno de la obra para la cimentación. Tiene como fin poder recoger los productos de todas las veredas de acá de Chipaque y de zonas aledañas que necesiten almacenamientos, bodegajes para almacenamientos. Este mercado está comprendido por unos locales que van a quedar para la venta de productos alimenticios, o sea, agrónomos, y hay otras áreas que van a ser para venta de ropa. En este terreno funcionará la plaza de mercado de Chipaque, una de las más grandes del departamento, donde productores y campesinos podrán comercializar sus productos. De esta manera, este será uno de los centros de mayor economía del municipio. Para habitantes como Carmen Rosa Rodríguez, quien tiene una tienda cerca al lugar donde se construye la obra, esta plaza traerá innumerables beneficios. Primero que puede haber para nuestro municipio la plaza de mercado porque no la había. Sinceramente va a quedar muy linda y yo me voy a beneficiar, y la comunidad también, los forasteros, todos, porque nos beneficiamos mucho en nuestro negocio, la gente que viene del campo se va a beneficiar también. A esta obra se suman los arreglos que se harán a algunos escenarios deportivos para trabajar por el fomento del deporte en el municipio. Estamos construyendo el polideportivo de la vereda de Cerezo Chiquitos, el polideportivo de la vereda de Calderitas, la cubierta del polideportivo de la vereda Potrero Grande, la cubierta del polideportivo de la vereda Mongue, y ahorita también iniciamos la construcción del polideportivo de la vereda Caldera. Jóvenes como Nicolás Rico, a quien le gusta jugar baloncesto, esperan que estos nuevos polideportivos les permitan mejorar su práctica. Es muy chévere que arreglen este tipo de espacios deportivos porque los jóvenes que por lo menos entrenamos algún deporte, a veces no tenemos el espacio en el cual hacerlo, por ejemplo las instalaciones de aquí del polideportivo son terribles, cuando llueve el agua se mete a la cancha completamente y uno no puede jugar. Estas obras tienen fines fundamentales, contar con escenarios que le permitan al municipio ser sede de juegos deportivos, y atraer a comerciantes de Bogotá y Villavicencio a la nueva plaza de mercado.